¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Eso es un mmmm! Normal, nomás. ¿Normal? Yo sabía que venía, por favor. ¿Ah, sí? Claro que sí, normal. Él es natita, nothing para mí. ¿Sí? Está en negación. ¿Qué? ¿Quién es ella? ¡Ratina! No, 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 es conocida. Hazle zoom, hazle zoom. ¡Es la fan de Mary Ellen! ¡La que admira, ama e idolatra! A ver, a ver... Yo no entiendo, pero... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sofí, ¿qué... ¿Qué es eso? Una lista de pros y contras. ¿De qué? Sobre si debemos o no estar en una relación. ¿Quién es? ¿Tú? ¿Tú y... ¿Y yo? Sí. Lento para entender. Pero eso... Esa va para los contras. ¿Cuándo hemos hablado de una relación? Vasco, tú y yo estamos solos. Tú eres un carente afectivo que necesita estar con alguien. Au. Es cierto, pero... Au. Yo hace tiempo que estoy sola y ya me estoy desesperando. Y amargando. Hace comentarios fuera de lugar. Te apuesto que se va para los contras. Que inteligente soy. Sí. Bueno. Por el lado de los pros. A ver. Nos dimos un beso y nos gustó. Entonces, hay atracción. Ajá. Somos amigos. Hay confianza. Pero no somos amigos de toda la vida, entonces no sería raro. Cierto. Entonces, si hay atracción y hay confianza, ¿Ah? Entonces, ¿no te parece lógico que exploremos la idea de estar juntos? Ah. Tiene lógica. Para eso está la lista de pros y contras. ¿Qué más has puesto, Sophie? Bueno. Aparte de los pros que ya mencioné, ya nada de buscar pareja. Nada de Tinder. Nada de sábados y domingos con depresión. Bueno, eso a mí no me ha pasado mucho. Creo. Nada de que nuestros amigos con pareja sientan pena por nosotros. Nada de que en todas las salidas con novios y novias seamos los únicos que estamos ahí solitos. ¡Sophie! ¡Eso está buenazo! ¿Y los contras? Bueno, tenemos personalidades bastantes diferentes. Yo soy bastante impaciente y tú... Tú eres una persona que yo podría terminar matando. Eso como... como... como que no es la voz, ¿no, Sophie? No. No para nada. También tú te vas a sentir muy incómodo si es que terminamos y me ves todos los días en la quinta. Bueno, y tú también. No, yo podría superar eso rápido. Bueno. Pero... tenemos el contra más grande de todos. ¿Cuál es? Uchi. Uchi. Por cajita hay 45 sobres, entonces si hay 10 cajas serían... 450. ¿450? Sobrecitos. ¿Cómo vas a vender 450 sobres, P. Vivi? ¿Qué tienes? Es demasiado, P. No seas paloma. ¿Qué pasa? ¿Dudas de mi capacidad? ¿De mi inteligencia? ¿Ah? ¿De mi encanto? Es que nadie conoce esa cosa, Viviana. Nadie te va a comprar un batido que no sabe si funciona o no. Si funciona. Si es un batido, este... Efre... Eferve... Efervescente. ¿Sabes lo que...? Efervescente. Es un polvito que se echa en el agua, sale burbuja y encima que te quema la grasa, te llena. Ya. ¿Por qué está empezado? ¿Ah? Cállate la boca, ya. Acuérdate lo que decías con Savage. Ibas a ganar más plata que yo. Y no fue así. ¿Ah? Ah, me estás echando cara. No, hasta el día de hoy. ¿Quién mantiene esta casa? ¡Ah! ¡Me echas cara! ¿Quién mantiene esta casa? Vas a ver cuando sea rica, vas a ver cuando sea rica, vas a ver. Vamos a ver cuánto te dura esto. Oye, ¿qué pasa? ¿Me estás diciendo inestable? No, te estoy diciendo inconstante. Un día quieres ser una cosa, otro día quieres ser otra cosa. Qué famosa, qué cantante, qué actriz, qué otra vez actriz, qué animadora infantil, qué vendedora. ¿A este paso vas a llegar a vieja? No, es verdad. Hablando de vieja, me había olvidado decirle a mi abuelita. A mi mamá le voy a decir que... Estoy mañoso, un gringo. Te salvaste, ¿eh? Si no, te ibas a ganar una mechaza. Vamos a salvar. ¿Están seguras que era Fanny? ¡Yes! ¡Sí! Yo la vi muy sospechosa. Estaba husmeando por la ventana y escuchando todo detrás de la puerta. ¡Yes! Igualito le pasó a la Selena a la cantante. ¡Sí! No, no, no. Son situaciones muy distintas, Mary Ellen. Ah, bueno, sí. Bien distintas porque Selena tenía talento. Ah, sí, claro. Chicas, ¿no será necesario llamar a la policía? Yo, Caramela, segurito que la hacen gatusa. ¿Por qué? Es bien mentirosa. ¿Qué pasa si termina acusando a alguien que es completamente inocente y lo hace parecer como culpable? No sé, digo, ¿no? Hipotéticamente hablando. ¿Fanny nos va a hacer daño? No, Chito, no te va a pasar nada. Aparte, si llegas a ver a Fanny, tú sales corriendo. Vienes a hacerse de nosotros, ¿eh? Y nos avisas cualquier cosa, ¿sí? Ay, no puedo creer, maldita sea. ¿Por qué soy tan talentosa y encantadora? Y esta mujer termina obsesionándose conmigo. No, 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 lo que eres, eres una desconsiderada con todos nosotros porque dejas entrar a esa desconocida a esta casa. Ajá, sí. ¿Me usaste inomable? ¿Me trataste de tonta? Perdón, perdón, perdón. Perdón, por el frente, por el frente, el que quiere separarnos. Perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, mi hija, nadie nos va a separar. Nadie nos va a separar, perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Tú crees que sea verdad lo que dijo la pareja? Eh, no, o sea, no sé. Bueno, yo tampoco. O sea, yo sí siento que seamos felices. Sí, yo también. O no somos felices. ¿Eh? ¿No? O tal vez solamente estamos pretendiendo que somos felices ante los demás, pero en el fondo no lo somos. Amor, qué feo que no seamos felices. Ay, horrible. Pero, pero, alucina que yo sí me siento feliz. ¿En serio? Sí, claro. Mirá, yo nunca había estado así, templado, templado como estamos. Sí, se siente lindo, yo me siento feliz así. Ahora entiendo a las parejas cuando decían que enamorarse era lindo y todo eso. Yo soy enamorada. Yo me tatuaría tu nombre. ¿Qué hablas? O tu cara. ¿Estás loco? Por ti. Muy loco. Yo más. Ay, ya burre, ¿cuándo se va? Tengo sueño. Carmelita, perdóname. Ronald, ¿hasta cuándo me vas a seguir cambiando de fechas? No es mi intención. Es trabajo. Por favor, Ronald, si me estás evitando, dímelo. No me mientas, por favor. Nunca. Never. Eso espero. Porque sabrás que no tenemos la vida por delante, ¿no? No quiero despertar a mi princesa o a mi sol. ¿Qué? Bueno, la Uchi debe estar durmiendo, pero el bicho debe estar revolcándose con la Julia. ¡Ya voy, please! Ay, ya voy, ya voy. ¿Princes, qué pasó? No, pensé que me estaban llamando de la oficina para servir más café. ¿Qué? Ay, ¿y esa labatea? Tengo los pies hinchados de estar parada todo el día sacando fotocopias y sirviendo café. ¿Por qué no le piden al practicante que haga eso? Mamá, porque como te he explicado más de una vez, yo soy la practicante. No entiendo, pero si tú das para gerente general. ¿O novia del gerente general? Tiene como 70 años. Mi amor, please. Deja de emparejarnos con gente mayor, ¿ok? Mi amor, de verdad, no entiendo. Tú eres inteligente, eres bella, eres capaz, eres hábil. Maldona. Sí, todas las cualidades de un jefe. Lo sé. Pero nadie en la oficina parece darse cuenta. Pero eso está a punto de cambiar. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer? Estaba investigando el nuevo producto y voy a hacer mi aporte personal. Good for you. Fue. Me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loca. 變 …… ¡De sprint a llevarla! Gabriela quiere algo con mi marido Buenos días, Vivi 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 ¿La caja del Porky Terminator? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡Dejé la puerta abierta! ¡Lo robaron, loco! ¡Lo robaron! ¡No, la Vivi me va a matar! ¡La Vivi me va a matar! ¡Me va a asesinar! Contesta, Vivi, contesta, 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 Vivi Contesta, contesta, contesta ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No conteste, no conteste, no conteste! ¡No conteste! ¡No conteste, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¿Dónde está la Vivi? ¡La secuestraron! ¿Están seguras que es buena idea ir al velo?